De acuerdo a datos entregados por la Secretaría de Salud Departamental, Olga Lucía Hoyos, explicó que comparado con el primer semestre del año 2016, los casos de VIH han disminuido en un 12.5%. Durante este 2017 se han registrado 90 casos, pero las muertes han ido en aumento por los diagnósticos tardíos. Es por eso que se vienen realizando talleres con el fin de prevenir. Así es, para nosotros como Gobernación de Risaralda y para nuestro señor Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, es de vital importancia acompañar todo este tipo de actividades, sobre todo los que nos van a fortalecer todos estos procesos de promoción, prevención de enfermedad y enfermedad tan importante como lo es el VIH, la tuberculosis. Por eso acompañamos a FONADE que trabajamos articuladamente con la Gobernación de Risaralda en nuestro departamento y así seguir disminuyendo ese indicador de casos de VIH, que tenemos una disminución del 12.5% en nuestro departamento. Por lo tanto, es seguir trabajando articuladamente, tanto con las instituciones como con la comunidad, porque esto hace que nosotros nos fortalezcamos como departamento y así seguir disminuyendo los casos de esta enfermedad. A esta causa se ha unido FONADE como parte del Ente Nacional para financiar proyectos que incluyen siete capitales, que son de las que más registran casos de VIH, entre las que se encuentran Pereira y Dos Quebradas. Asimismo, las comunidades que consumen más drogas y están expuestas a contraer esta enfermedad. El proyecto nuestro está por tres años financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, Malaria y el SIDA y estamos en siete ciudades capitales, que es Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y por supuesto Pereira, donde hoy estamos. Para la integrante de la Fundación Plataformas, Taliana Ramírez, es muy importante este tipo de talleres para lograr así prevenir esta enfermedad. Me parece que este tipo de talleres son muy importantes para toda la población y para la comunidad. ¿Por qué? Porque nos enseñan, nos educan, porque así vivimos sin tabús, sin prejuicios, ante una enfermedad que realmente nos toca a todos. Entonces debemos educarnos para poder enseñar con ese amor y que la gente rompa todos esos prejuicios que mantenemos.